Bienvenidos, si que he estado subiendo videos, más frecuentemente de lo normal jaja, no se si decir que el video de juegos hentai fue un éxito o algo, pero pues, mínimo no le paso como en la saga de videos de Touhou, como sea, hoy hablaremos de un suceso que afecto al TCG hace tiempo, un incidente entre Konami y Konuperdeck, por lo que si entense, que este es un video educativo jaja. Muchos piensan que Konami siempre ha estado al frente de la distribución de cartas de Yu-Gi-Oh, pero no es así, de hecho, la distribución de cartas de este lado del mundo, lo tuvo primeramente Uberdeck, una compañía con su sede en California, Estados Unidos. Uberdeck adquirió los derechos de distribuir las cartas de Yu-Gi-Oh en el 2002, algo que se resiente demasiado para los que estuvieron en la época donde Uberdeck era la distribuidora, era que ellos cambiaban, muchas veces, el contenido rarezas de los productos. Un ejemplo es el deck de inicio de Joy, ya con solo el nombre te das cuenta, y es que el deck de Joy en Japón era un deck estructurado, y si vemos el contenido de ambos, notaremos muchas diferencias. Primero, veamos el contenido de la versión japonesa. El deck estructurado contaba con 40 cartas principales, y algo que no se ve aquí, un side deck de 15 cartas. Las dos cartas especiales o raras, eran Entierro Tonto y Gilford del Trueno, y como dato curioso, en OCG, Entierro Tonto hizo su debut justamente en este deck estructurado, que salió en agosto del 2003, mientras que de este lado, tardó hasta octubre del 2007, en el deck estructurado de los Dragon Lords, aunque como carta común, probamos, son 4 años y 2 meses de diferencia entre una versión y otra. Otra carta que salía en la versión de OCG, era Jinso, como carta común, pero se preguntaran, ¿qué tiene de malo? Pues que en Japón, Jinso había salido primero en el sobre de maldición de Anubis el septiembre del 2000, pero en rareza de secretare, y en octubre del 2001, salió como carta común en el primer volumen del deck estructurado de Joy, por lo que, podríamos decir que, Jinso no era una carta tan difícil de conseguir, ni mucho menos tan cara en Japón, ya que la sacaron dos veces en un lapso de 2 a 3 años como carta común en un deck estructurado. Pues de este lado del mundo, Jinso no salió en el deck de inicio de Joy, ¿quieren saber dónde y cuándo salió? Pues muy fácil, en octubre del 2004, en el sobre de inicios oscuros 1 como carta ultra rara. Y antes de proseguir, quiero dejarles capturas de pantalla del contenido de ambos decks, primero, veamos el contenido del deck de OCG, y si quieren llorar un poco más, busquen cuando y en que rareza salió el Sasuke Samurai, tanto en Japón como en el resto del mundo. Luego tenemos el deck en TCG, que poco o nada tiene que ver con su contraparte japonesa, que en mi opinión, está mucho mejor y más completo, digo, es un deck estructurado, y este es solo un deck de inicio, que se supone, era con lo que Upper Deck esperaba, que jugaran los de este lado del mundo. Pero como villano, siempre pierde, y esta no era una excepción, porque en octubre del 2008, Konami demandó a Vintage Sport Cards por distribuir cartas falsas de Yu-Gi-Oh, y venderlas como cartas legítimas, pero ¿qué tiene que ver Vintage con esto? Pues muy simple, ellos alegaron que nunca tuvieron malas intenciones, y que obtuvieron, tanto las cartas originales como las falsas, directamente de la misma Upper Deck, cosa que hizo que Konami, se fuese directamente contra dicha compañía, añadiendo lo más tarde en diciembre del mismo año, como acusado en la demanda. Para el 24 de diciembre de ese mismo año, Konami anunció que ellos mismos tomarían control de la distribución de las cartas en TCG, pero Upper Deck, decidió demandar a Konami por 75 millones de dólares. Para alegría de muchos, el 26 de febrero del 2009, Upper Deck recibió la orden de dejar de distribuir productos de Yu-Gi-Oh, y desde entonces, Konami ha estado al frente de la distribución de cartas en ambos formatos. Sin duda alguna, Upper Deck fue un monstruo y villano en su época, y que nos hace sentir felices, de que aunque a veces la distribución de cartas no es muy buena, tampoco es Upper Deck GG. Espero mucho que te haya gustado este video, espero mucho sus opiniones al respecto del mismo, así como el cambio de la narración del video, y sin más que añadir, me despido, los veo en mi próximo video, adiós. ¡Gracias!